Vamos a gustar que somos papás de pute gana. Me gusta mirar, con la vida por la vida. Me gusta respirar, la libertad de casa, ¿qué quieres que te quita? Me gusta que valores, más lo que yo te digo, que la opinión del resto, y que me des un beso cuando no te lo guío. Me gusta quien discute, hablando y no con balas, a aquellos que por justicia empuñaran su corazón. Me gusta el roedor que hay bajo tu pata, las noches de toreadas sin balón. Me gusta cantar incluso en el barter, reconozco ser un poco apasionar. Hay quien dice, ¿cómo puede ser tan bueno? Yo no respeto todas las ideas, no me va el machismo de mi tienda. Y a dudas por varias veces me las paso por el gorro de la chaqueta. Y soy la peor persona de mi propia conciencia, me emociona más que un golpe a un poeta. Y ver a gente que prefiere contar estrellas, mucho antes que presentar. No me gusta quien grita, en el amor comploma al mirar. Y se vuelve incontrable, teniendo sentimientos, siempre mando a mi humanidad. No me gusta ver padres, que entierran a sus hijos. No me gusta que la de mí, más ser hombre que el perro, ni la palabra exigió. No me gustan a ellos, que cuando están con unos, yo como doctor Yeppi, y con otros... ¡Sí, que está ahí! No me gusta nada, saber que he sido injusto. No me gusta estar en guerra, ni por paz. No me gustan esas lenguas que se mueven, como una batidora al estar. No me gustan las heridas margeadas, sonríen de guerra. Ay, 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 a veces pienso que bello sería. Buena de las batidas, me encantó que no, no me gustan las heridas margeadas. Lo que quiero es jugar al puto cada tarde sin mover, lo que quieras. Si y en verdad, para limpiar todo entre los amantes. Dicen teatros en sociología y mujeres que se han quitado en lugar a bailar una actividad. Gracias.